En julio hay un poquito de vacaciones, sí, y yo aprovecharé esas fechas para seguir. Ahora estoy con un tema de etapa musical, sacando mis canciones y mis temas, sí, y he hecho ya mi primer concierto, así que nada, estar un poco también con eso en verano. Este es el proyecto que tiene Manuela Bellés para el verano. Está empezando a hacer sus pinitos en el mundo de la música. Grabar un disco sería el máximo objetivo. Me encantaría, la verdad que sí, claro que sí, pero todo con calma. De momento está muy centrada en Velvet y ya disfrutó de vacaciones por adelantado, aunque tendrá algunos días. Alguna semana me escaparé, pero todavía no lo he organizado. Su pareja, Miguel Ángel Muñoz, ha declarado que uno de sus proyectos a medio plazo es ser padre. No creo que él hablara de eso, no nos gusta hablar de estas cosas, muchas gracias. Manuela no parece verse con hijos todavía. Como ahora mismo no lo pienso y lo que hago es pensar siempre en el presente, porque en este trabajo no nos permiten mucho hacer planes de futuro, pues ahora mismo lo que pienso es en el trabajo y en disfrutar de lo que estoy haciendo. Y mientras disfruta el momento, espera que se estrene lo que tiene pendiente. Tengo pendientes de estreno dos películas de cine que estoy deseando. Todavía no se han anunciado la fecha de estreno oficial, pero una de ellas es La Novia, que muy prontito saldrá, yo creo que después del verano. Y otra es Lobos Sucios, que es una coproducción con Bélgica. Simón Casal de Miguel es el director y la otra actriz coprotagonista es Mariana Álvarez. Y se dedica a acudir, como esta mañana, a las Makeup Party. He ido aprendiendo, porque ya con los años que llevo y todos los maquillajes que me han hecho y tal, me llama mucho la atención y me encanta, la verdad. Me encantan los productos, soy muy de tenerlo todo muy ordenadito, las cajitas y tal. Y pregunto mucho cuando tengo la suerte de tener maquilladores como Leguiz y tal, de ellos, de los truquitos. Y lo que más me cuesta son las sombras de los ojos, por eso también suelo darle más al labio.